La Vida Que cantidad de recuerdos De infancia, amores y amigos, distancia Que se han quedado tan lejos Entre las calles, amigas, distancia Del viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos distancias Donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Hací viví la alegría distancia De mi primer sentimiento Que se ha quedado dormida a distancia Entre la niebla del tiempo Primer amor de mi vida a distancia Que no pasó del intento Primer poema del alma a distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento ¿Dónde estarán los amigos distancia? Mis compañeros de fuego Quien sabe donde se han ido distancia Y que habrá sido de ellos Regresaré a mis estrellas distancia Les contaré mi secreto Que sigo amando a mi tierra a distancia Aunque me encuentre tan lejos Un corazón sin distancia quisiera Para volver a mi pueblo Guión forgot communism Bien憑 Un corazón sin distancia Idol De macarré De maldito